Estamos en una etapa donde las medidas preventivas son fundamentales. Si bien no se descarta, digamos, hasta tanto no tengamos los análisis, es una cuestión donde nuestra etapa, nuestra provincia, insisto, digamos en que la prevención es fundamental, porque más allá de los resultados, hasta el momento no existen casos en la provincia, confirmados. Tal cual se dispusieron las nuevas medidas que anotan en el porte oficial, se anunciaron en lo que tiene que ver con el transporte interurbano, el transporte vehicular en particular, y lo que es, digamos, el ingreso únicamente de carga, en tanto combustibles, medicamentos y alimentos de primera necesidad. Pero a ver, estas medidas ya están, digamos, vigentes. Ahora hay que esperar las próximas horas, porque no nos olvidemos que hoy el presidente se reúne con todos los gobernadores y posiblemente se puedan recrudecer estas medidas. Los límites, a ver, los 26 controles camineros que existen, tanto interprovincial como interno, están con los controles extremos. ¿Qué quiero decir? Con una situación de control escrito. Que únicamente están ingresando lo ya dispuesto, digamos, en las últimas medidas que conocemos. Nosotros desde ayer ya teníamos una situación prácticamente de hecho, donde el ingreso se daba, y acá hay una cuestión de mucha casuística, y sobre la hora se van tomando decisiones. O sea, no solamente con relación, digamos, al tránsito, sino con relación a las personas, a la circulación, a la limitación, digamos, que tiene que ver, digamos, siempre apuntando a lo que es el aislamiento social. O sea, los controles están en estricto, porque justamente la idea siempre puede poder, de alguna forma, frenar un poco la circulación, desalentar la circulación, en consonancia con esta etapa, digamos, de prevención. Pero no nos olvidemos que en la Argentina el virus está circulando. Está circulando. Por eso justamente que cada vez se recrudecian más las medidas. Ayer tuvimos situaciones de varios camiones varados, con transporte, donde uno a uno se fue examinando sobre todo lo que tenía que ver con choferes del extranjero.